Es muy bonita siempre venir a Barranquilla, enfrentar al equipo al que soy hincha siempre. Pero de pronto, como le dices tú, no era el momento, no era el equipo con el que quería perder. Pero nada, es fútbol. También me ha tocado ganar la Junior en algunas ocasiones. Lo he celebrado humildemente y hoy toca aceptar la derrota de la mormonera también. El fútbol colombiano cada vez se aprieta más. Creo que este triunfo de Junior le ayuda mucho para seguir aspirando a estar entre los ocho. De clasificar pronto y como sabemos, Junior es un equipo que en finales también se crece. Sabemos que en Junior son finales muy importantes. Pero esperemos, esperemos si se meten, si nos cruzamos en finales, tocará venir a trabajar a Barranquilla y sería bonito porque serían unos cuadrangulares. Bueno, que me comparen con esos dos jugadores en dos ciudades futboleras como Cali y como Barranquilla. Creo que es un orgullo para mí, me llena de orgullo, me llena el corazón con ganas de seguir trabajando. Seguir haciendo las cosas bien como lo vengo haciendo. Bueno, como siempre lo he dicho, estoy en América ahora mismo. Me debo a América y voy a entregar siempre lo mejor por América como lo he hecho en cada partido, en cada jugada. Y como lo dije, toca seguir trabajando, esperar el momento. Si en algún momento me llega la oportunidad de venir a Junior a jugar, que es un sueño. Esperemos que cuando sea el sueño que Dios me lo quiera cumplir, es un sueño. Pero bueno, estoy preparándome, ahora mismo me debo a América y seguiré entregando lo mejor de mí para este club, para esta camisa y para esta hinchada que la verdad me quiere mucho. El profe creo que ha manejado muy bien las cargas del plantel. Ha manejado las cargas porque sabemos que estamos buenos muy de seguido, muy constantes. Entonces, la ha sabido manejar, ha sabido cuidarnos. Y sobre el tema arbitral, no me gusta hablar mucho. Pero bueno, ya que lo preguntas, no lo voy a hablar en lo personal conmigo. Lo hablo con todos los cracks del fútbol colombiano, porque el fútbol colombiano tiene muchos cracks, muchos jugadores muy buenos. Y creo que los árbitros tendrían que cuidar ese talento, tendrían que cuidarlo más, tendrían que cuidarlo más. Es lo que les digo, ustedes no cuidan el talento, incluso a Dubán, a mí, a lugares como enamorados. Los levantan, como decimos nosotros, los levantan a patada, a golpe, y a ellos les da igual, no los cuidan. Entonces yo creo que eso es lo que hace falta más, cuidar al crack aquí en Colombia. Sí, claro, no es un secreto que soy hincha del junior, pero bueno, yo soy un profesional. Obviamente, siempre hoy lo mejor de mí, y bueno, como les dije, ganaron, felicitarlos, y que disfruten. Ah, no, porque la mayoría de los equipos grandes están allí, y así va a ser mejor los cuadrangulares.